Mi tío tenía esa fama, y yo siempre quise descubrir si era verdad ese rumor, quería comprobarlo con mis propios ojos. Pero había un problema, mi esposo no tenía que enterarse de nada, por lo que tenía que ser muy cuidadosa. Por ahora solo diré que fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida, escucha hasta el final y ya verás. Mi tío siempre fue el tipo de hombre del que la gente hablaba en voz baja, con miradas cómplices y sonrisas traviesas. Todos sabían que tenía esa fama, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. ¿Su fama? Bueno, digamos que se rumoreaba que estaba, bendecido, de cierta manera, pero no voy a entrar en detalles sobre eso. Lo curioso es que mi tío no era precisamente el tipo de hombre que podrías encontrar en una portada de revista. No era el clásico galán de ojos azules y mandíbula cuadrada que hace suspirar a todas las mujeres a su paso. No, él era más bien el tipo de persona que podía pasar desapercibido en una multitud, con su apariencia común y corriente. Pero a pesar de eso, mi tío siempre tenía una cola de mujeres tras él, como si fuera el último helado en un día de calor extremo. No sé si era por su encanto natural o por ese rumor que circulaba sobre él, pero lo cierto es que las mujeres siempre parecían gravitar hacia él como polillas hacia la luz. Y déjame decirte, no eran solo unas cuantas mujeres. No, mi tío tenía un séquito de admiradoras que lo seguían a todas partes, como si estuvieran hipnotizadas por su mera presencia. A veces me preguntaba qué era lo que veían en él, especialmente considerando que no era exactamente el tipo más apuesto del mundo. Desde que tengo memoria, siempre hubo ese rumor flotando en el aire sobre mi tío. Ese rumor que nunca se atrevían a decir en voz alta, pero que todos parecían saber. ¿Qué estaba dotado naturalmente? Sí, así es, pero no me refiero a su inteligencia o habilidades físicas, sino a algo un poco más íntimo. Y, déjenme decirles, siempre me ha picado la curiosidad. ¿Será verdad o solo un chisme exagerado? No lo sé, pero estoy decidida a averiguarlo. Después de todo, ¿quién no estaría interesado en descubrir si ese rumor es real o no? Pero claro, hay un pequeño problema, ¿cómo demonios voy a descubrir algo así sin parecer una completa depravada? Esa era la pregunta del millón. No podía solo preguntarle a mi tío sobre el tamaño de, bueno, ya saben a qué me refiero. Eso sería demasiado incómodo, incluso para mí. Pero tampoco podía solo ignorar el rumor y fingir que nunca existió. No, necesitaba encontrar una manera de resolver este enigma de una manera que fuera discreta y, preferiblemente, sin causar un problema con mi esposo. Así que me puse a pensar, tratando de encontrar una solución a esta aventura. ¿Qué podría hacer para descubrir la verdad sin hacer que mi tío se siente incómodo o avergonzado? La respuesta no era fácil de encontrar, pero estaba determinada a no rendirme hasta encontrarla. Quizás podría buscar pistas en su comportamiento, o en la forma en que las mujeres lo miraban cuando creían que nadie las veía. O tal vez podría recurrir a la tecnología y buscar en internet si había alguna pista sobre él. O incluso podría intentar hablar con algunas de las mujeres que solían rondarlo y ver si podían darme alguna pista sobre el tema. Sea como sea, estaba decidida a resolver este misterio de una vez por todas. Porque si había algo que había aprendido de mi tío, era que nunca se sabe lo que uno puede descubrir si está dispuesto a buscarlo. Y yo estaba más que dispuesta a buscar la verdad, sin importar lo que tuviera que hacer para encontrarla. Aquí está el detalle, tengo un esposo. Y aunque eso no sería un problema en circunstancias normales, cuando se trata de mi pequeña misión secreta para descubrir si mi tío es en verdad tan dotado, como se rumorea, las cosas se complican un poco. Mi esposo es genial, en verdad lo es. Pero no creo que se tome muy bien que su esposa esté haciendo investigaciones sobre el tamaño de su tío. No es exactamente el tipo de conversación que esperarías tener en una cena familiar, ¿verdad? Así que aquí estoy, atrapada entre mi curiosidad insaciable y mi deseo de mantener la paz en mi matrimonio. No puedo solo ignorar el rumor y dejarlo pasar, pero tampoco puedo arriesgarme a que mi esposo se entere de lo que estoy tramando. Es un verdadero dilema. La única solución parece ser mantener todo esto en secreto. Nadie tiene que enterarse de mis investigaciones sobre mi tío, especialmente mi esposo. Tendré que ser lo más discreta posible, actuando como si todo fuera normal mientras sigo buscando pistas sobre el misterioso tamaño de mi tío. Pero ser discreta no será fácil. Tendré que planificar cada movimiento cuidadosamente, asegurándome de que mi esposo no sospeche nada. Y eso significa que tendré que ser astuta, ingeniosa y, sobre todo, muy cuidadosa. Porque si hay algo que no puedo permitirme, es que mi pequeña aventura para descubrir la verdad sobre mi tío arruiné mi matrimonio. Así que estoy decidida a actuar con discreción, manteniendo mis investigaciones en secreto mientras sigo adelante con mi vida cotidiana como si nada estuviera pasando. Porque al final del día, lo más importante es proteger lo que tengo, incluso si eso significa dejar de lado mi curiosidad por un tiempo. Pero no te preocupes, estoy determinada a resolver este misterio, aunque tenga que hacerlo en secreto. Porque si algo soy, es persistente. Y estoy decidida a descubrir la verdad, sin importar lo que me cueste. Así que después de darle muchas vueltas al asunto, se me ocurrió un plan. Y qué mejor momento para ponerlo en marcha que la próxima fiesta de cumpleaños de mi esposo. Resulta que pronto celebraríamos su cumpleaños, y como de costumbre, íbamos a tener a toda la familia y amigos en nuestra casa. Imagina la escena, gente por todas partes, risas, música y, por supuesto, mi tío en medio de todo el caos. Esta sería la oportunidad perfecta para mí. Con tanta gente alrededor, sería mucho más fácil acercarme a mi tío sin levantar sospechas. Después de todo, nadie prestaría atención a dos personas teniendo una conversación tranquila en un rincón mientras la fiesta está en pleno apogeo, ¿verdad? Así que me armé de valor y decidí que esa sería mi oportunidad. Tendría que ser cuidadosa, por supuesto, pero estaba segura de que podría encontrar una manera de sacarle algo de información a mi tío sin que nadie se diera cuenta. Y quién sabe, tal vez descubriría que el rumor sobre él era sólo eso, un rumor sin fundamento. O tal vez, bueno, mejor no adelantar conclusiones. Tendría que esperar y ver qué sucedía. Pero una cosa era segura, después de la fiesta de cumpleaños de mi esposo, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Porque ese sería el día en que comenzaría mi búsqueda de la verdad sobre mi tío, y no me detendría hasta encontrarla. Nuestra casa era el escenario perfecto para la fiesta de cumpleaños de mi esposo. Era grande, con varios cuartos y un amplio patio trasero que ofrecía el espacio ideal para que la gente pudiera moverse y divertirse. Mientras preparábamos todo para la fiesta, mi mente estaba en otro lugar. Estaba decidida a llevar a cabo mi plan, sin importar lo que tuviera que hacer para lograrlo. Tenía la determinación fija en mi mente y no iba a dejar que nada ni nadie me detuviera. Había llegado el día de la fiesta, donde todo sucería. Ya estaba cambiada y preparada para comprobar el rumor sobre mi tío. A medida que llegaban los invitados y la fiesta comenzaba a cobrar vida, observaba a mi tío de reojo, tratando de encontrar el momento perfecto para acercarme a él. Sabía que tenía que ser discreta, así que esperé pacientemente hasta que vi mi oportunidad. Cuando la música estaba alta y la atención de todos estaba en otra parte, me deslicé por entre la multitud y me acerqué a mi tío. Él me recibió con una sonrisa cálida y me abrazó, sin sospechar ni por un momento lo que estaba a punto de hacer. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé una decisión. ¿Era ahora o nunca? Sin dejar espacio para la duda, me armé de valor y le lancé la pregunta que había estado dando vueltas en mi cabeza durante tanto tiempo. Oye, tío, comencé, tratando de mantener la calma en mi voz. He escuchado algunos rumores sobre ti, ¿sabes? Cosas sobre, bueno, ya sabes. Mi tío me miró con curiosidad, esperando a ver qué tenía que decir. Tragué saliva, sintiendo el peso de mis palabras en el aire, pero sabía que no podía echarme atrás ahora. Así que, ¿qué hay de cierto en esos rumores? Pregunté, mirándolo directamente a los ojos, esperando desesperadamente una respuesta. Mi tío se rió entre dientes, sorprendiéndome con su reacción. Ah, esos rumores, dijo con una sonrisa traviesa. Déjame preguntarte algo, ¿estás segura que quieres saber eso? Me pregunto. Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estabas segura? La verdad es que no estaba completamente segura de nada en ese momento. Nunca antes se me había cruzado por la cabeza estar con mi tío de esa manera. Pero allí estaba, frente a mí, con esa sonrisa pícara y ese brillo travieso en los ojos, y de repente me encontré considerando la posibilidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responder. ¿Debería decir que no, que había sido una mala idea preguntarle sobre eso? ¿O debería seguir adelante y averiguar qué pasaría si aceptaba su oferta? Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, las palabras salieron de mi boca por sí solas. Sí, dije con voz temblorosa, sorprendiéndome a mí misma con mi propia audacia. Sí, quiero saberlo. Mi tío asintió con aprobación, como si hubiera estado esperando mi respuesta todo el tiempo. Bien, dijo, su tono lleno de anticipación. Entonces te esperaré arriba, en el cuarto. Cuando estés lista, ven a buscarme. Con esas palabras, me dejó allí parada, aturdida y llena de emociones encontradas. Nunca antes había considerado la posibilidad de estar con mi tío de esa manera, pero ahora que la idea estaba en mi cabeza, no podía dejar de pensar en ello. Un nudo se formó en mi estómago, mientras me preguntaba qué pasaría a continuación. Estaba un poco pasada de copas por el alcohol de la fiesta, lo que probablemente había contribuido a mi repentina audacia, pero aún así, la emoción de lo desconocido se apoderaba de mí. Con el corazón acelerado, me di cuenta de que tenía que ser lo más discreta posible. No podía permitir que nadie sospechara lo que estaba a punto de hacer. Mi primera tarea era asegurarme de que mi esposo estuviera ocupado, así que busqué entre la multitud y lo vi conversando animadamente con algunos de sus amigos en el patio trasero. Con mi objetivo claro, me moví con cuidado entre los invitados, asegurándome de que nadie me viera. No podía permitir que nadie sospechara lo que estaba a punto de hacer. Con cada paso que daba, las emociones encontradas se agolpaban en mi mente, pero me aferré a mi determinación de descubrir la verdad sobre mi tío. Luego, logré llegar a la escalera sin ser vista por nadie. Con un suspiro de alivio, comencé a subir los escalones, sintiendo la adrenalina correr por mis venas con cada paso que daba. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que nunca antes había considerado, pero aún así, no podía detenerme. Con el corazón en la garganta, entré en la casa y me dirigí hacia arriba, tratando de ignorar las voces en mi cabeza que me decían que esto estaba mal. Pero a medida que avanzaba por el pasillo, todas mis dudas se desvanecieron y fui consumida por la anticipación de lo que estaba por venir. Pronto, llegué a la puerta del cuarto de invitados y me detuve por un momento, sintiendo muchas emociones dentro de mí. Pero luego, con un suspiro de determinación, giré el pomo de la puerta y entré, cerrándola detrás de mí con un suave clic. Estaba lista para enfrentar lo que sea que me esperara al otro lado de esa puerta, porque sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando entré al cuarto, allí estaba mi tío, como me había dicho, esperándome. El aire estaba cargado de anticipación y emoción, y sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que sucedió a continuación es algo que no puedo describir con detalles, pero déjenme decirles que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Lo que puedo decir es que todas esas historias y rumores sobre mi tío eran ciertos. Cada palabra, cada susurro, todo era verdad. Y aunque no puedo entrar en detalle sobre lo que sucedió en ese cuarto, puedo decirles que fue una aventura que nunca olvidaré. Me sentí con mucha adrenalina de una manera que nunca antes había experimentado. Cada movimiento, cada mirada, todo era intenso y apasionado. Y aunque sabía que lo que estábamos haciendo era arriesgado y tal vez incluso un poco indebido, no podía evitar dejarme llevar por el momento. Cuando salí del cuarto, estaba temblando de emoción y con una sonrisa en el rostro. Había descubierto la verdad sobre mi tío, y de alguna manera, me sentía más cerca de él que nunca. Pero también sabía que lo que había sucedido entre nosotros debía permanecer en secreto. Nadie tenía que enterarse de nuestra aventura, especialmente no mi esposo. Así que, con el corazón lleno de emociones encontradas, regresé a la fiesta, tratando de mantener la compostura mientras el recuerdo de lo que había sucedido seguía dando vueltas en mi mente. Porque aunque lo que había sucedido entre mi tío y yo era solo nuestro secreto, era una experiencia que nunca olvidaría. Y aunque podría haber sido arriesgado, no me arrepiento ni por un segundo de haberme dejado llevar por la aventura. Porque a veces, las mejores experiencias de la vida son aquellas que no pleneamos. Después de la euforia de la aventura con mi tío, una pregunta comenzó a atormentarme. ¿Estuvo mal lo que hice? ¿Fue un error dejarme llevar por la pasión del momento? Me encontré debatiéndome entre la culpa y el placer, tratando de encontrar respuestas a preguntas que antes no me había planteado. Me sentí atrapada, sin saber si debía estar arrepentida o agradecida por lo que había sucedido. ¿Qué pensarían los demás si se enteraran de nuestra aventura? ¿Cómo reaccionaría mi esposo si descubriera la verdad? Las dudas me invadían, pero al mismo tiempo, no podía evitar recordar la intensidad de la experiencia que había compartido con mi tío. ¿Fue malo dejarse llevar por la pasión y la emoción del momento? ¿O fue solo una de esas cosas que suceden en la vida y que hay que aceptar y seguir adelante? Y luego, una pregunta aún más inquietante se abrió paso en mi mente, ¿ustedes lo harían? ¿Harían lo mismo que yo si estuvieran en mi lugar? La idea me perturbaba, pero al mismo tiempo, me intrigaba. ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación similar? Nadie debe enterarse de lo que hice. Esa es la verdad, es un secreto. Si alguien descubriera lo que sucedió, podría destruirlo todo, mi matrimonio, mi familia, mi vida entera. Estoy decidida a guardar este secreto con mi tío. Aunque la idea de mantenerlo oculto es arriesgada, sé que es lo mejor para todos. Si mi esposo se enterara, todo se vendría abajo. Nuestro matrimonio se terminaría en un instante, y no podría soportar la idea de perderlo todo por un impulso fugaz. Así que guardo este secreto como un tesoro preciado, no se lo conten ni a mis amigas. Cada vez que veo a mi tío, nuestras miradas se cruzan con complicidad, recordándonos el momento secreto que compartimos. Pero sabemos que no podemos permitir que nadie más lo descubra. Al final, todo era verdad. El rumor sobre mi tío y su bendición resultó ser cierto. Aunque la experiencia fue emocionante y me dejó con recuerdos que nunca olvidaré, también debo ser discreta. Guardé el secreto con mi tío como lo prometí, manteniendo nuestra aventura en las sombras, mientras seguía adelante con mi vida cotidiana. Pero siempre estará ahí, acechando en las sombras de mi mente, recordándome la verdad que compartimos. Aunque me despido ahora, sé que este no es el final de la historia.